¡Suscríbete al canal! Las debilidades que existen en la condición humana. Esto viene a propósito porque es la historia real de una monja en pleno siglo XXI. Ella es la hermana Marian Rapa. No es una novicia, tiene 67 años de edad, vive y trabaja y se divierte en el condado de Orleans, en el estado de Nueva York. Es una monja que vivió el encierro conventual y su apariencia pues es la tradicional, con su hábito negro largo y su tocado blanco en la cabeza. Su historia sale a la luz pública luego de que el reverendo Mark J. Noonan ordena una investigación para saber a dónde está yendo el dinero de las alcancías de dos iglesias rurales. Y es que del 2006 al 2010, durante cuatro años, hubo importantes faltantes. Lo que descubrió el sheriff del condado de Orleans es que la hermana Marian Rapa fue la autora del misterioso desfalco. En suma fue señalada por robar 128 mil dólares, así de pellizco en pellizco, como suelen decirlo en este árbol. Y se hizo de más de 100 mil euros, cantidad pues nada menor para poder pasar desapercibida, ¿no? Y a cuando se suma todo. Según Joseph B. Cardone, él es fiscal del distrito desde 1992. Es la primera vez que sorprenden a una monja con la mano tan larga. Y bueno, por dos cosas. De los generosos, de los generosos que son las 600 familias de feligreses de dos iglesias, de la San Marie y de San Mark, en Orleans, en Estados Unidos. Y de la mala suerte que tiene en el juego la monja. Porque la hermana Marianne usó todo ese dinero para gastarlo en una de sus más inquietantes diversiones, el casino, el juego. Lo que no se sabe si lo perdió jugando a la ruleta del blackjack o en el poker. Lo que sí se sabe es que siguiendo los consejos de su abogado, la monja ha aceptado recibir tratamiento para curar su afición al juego. Ella, por lo demás, hasta este escándalo ha tenido toda la vida muy buena reputación. Las confesiones, los testimonios, las declaraciones de otras monjas, así lo confirman. Una de ellas incluso dijo que ya lleva nueve meses su tratamiento para curar la ludopatía. Es este vicio por el juego de azar. A raíz de los actos, hasta hace unos meses inconfesables de una monja han salido a la luz pública otros pecados de los miembros de la iglesia. En julio del 2009, el padre F. Norman Sullivan, de 74 años, admitió haber estado robando durante ocho años una iglesia católica en Chictowaga, hasta acumular 200 mil dólares. ¿Qué fue lo que ocurrió con él? Bueno, pues pasó que tras ser descubierto, devolvió todo lo robado a la iglesia. En esa misma comunidad, en Chictowaga, pero en otro templo, antes, en junio del 2008, el padre Randall Kolowski robó 400 mil dólares, con el sofisticado método de firmarse cheques a sí mismo para cubrir sus deudas de juego. Hoy, Marianne Rapp, monja estadounidense, podría ser sentenciada a seis meses de prisión cuando termine el juicio el próximo mes de julio. Y hoy, porque como reza el refrán, caras vemos, corazones no sabemos, de los pecados de una monja, de la historia real de una religiosa a la que le gustan las emociones fuertes, porque es una historia que habla de las debilidades de la condición humana, la de Marianne Rapp, es nuestra imagen del día de la noticia, hoy aquí en la radio. Ahora, resumen, en imagen. Le adelanto que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, está en este momento ofreciendo una conferencia de prensa para dar a conocer el primer balance del gobierno de Enrique Peña Nieto en materia de seguridad. Por lo pronto, maestros de la Coordinadora Nacional acordaron anoche irse a paro laboral el 17 de abril si el gobierno federal no responde a su petición de derogar los artículos 3 y 73 de la Reforma Educativa. Hoy, las manifestaciones siguen. Aquí en el Distrito Federal, los maestros marcharon del Monumento a la Revolución hacia el Palacio de Justicia Federal, donde entregarán otro paquete de amparos contra la Reforma Educativa y de ahí se trasladarán al Zócalo Capitalino. En tanto, en Guerrero, a partir de hoy, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación se va a convertir en el Movimiento Popular de Guerrero al aliarse con otras organizaciones. En ese estado, los maestros marchan por la autopista del Sol hacia el centro de Chilpancingo y a su movilización se sumaron normalistas, miembros de la Defensa Comunitaria, el Sindicato Mexicano de Electricistas, entre otros grupos. Mañana, los maestros de la Coordinadora van a seguir el diálogo con el gobierno federal. Guerrero exige tener un lugar en la mesa del diálogo. Ante la radicalización de las protestas del Magisterio contra la Reforma Educativa, el presidente del Senado, Ernesto Cordero, demandó al gobierno federal ejercer su autoridad con decisión porque nadie puede estar, dijo, al margen de la ley. Mientras, Javier Sicilia, líder del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, advirtió que las condiciones del movimiento magisterial en Guerrero podrían escalar en una revolución social por la combinación entre las autodefensas y los maestros. En otros temas, los trabajadores sindicalizados de Naucalpan, en el Estado de México, van a recibir un aumento salarial del 6.5% este año, así como otras prestaciones, y el compromiso de que no se volverá a retrasar el pago de sus quincenas. Cables de Wikileaks revelan que en 1976, el entonces presidente de México, Luis Echeverría, pensó en matar a su sucesor, José López Portillo, para extender su mandato y culpar a la CIA del crimen. Imagínese. El Servicio de Administración Tributaria advirtió que, al igual que las personas físicas y morales, los partidos políticos que no presenten declaración y que omitan el pago de alguna contribución, podrían ser multados. En tanto, los legisladores de los principales partidos en la Cámara de Diputados coinciden en que todo mundo, particularmente los partidos, debe cumplir con sus responsabilidades fiscales y predicar con el ejemplo. Por su parte, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez, cuyo partido tiene un adeudo de 120 millones de pesos, consideró que esa cantidad es un exceso que podría ser inducido. Dijo que Alfredo Cristalinas Kaulitz, quien dirige esta unidad de fiscalización del IFE, siempre ha ido en ofensiva de la izquierda, es lo que responde el PRD. En la imagen de la inseguridad, Roberto Campa, subsecretario de Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, anunció que en mayo va a iniciar la recuperación del tejido social en mil colonias del país, una acción concertada por los tres niveles de gobierno. Las quejas contra abuso de los derechos humanos por parte de la Sedena bajaron 50% en los primeros cuatro meses de este año. Respecto al 2002, esto informó el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Raúl Plasencia Villanueva. Y en otros asuntos, México pasó del lugar 76 al 63 de 144 países del ranking de tecnologías de la información. Y en las imágenes internacionales, Estados Unidos y Corea del Sur elevaron su alerta de defensa contra Corea del Norte. Al considerar que hay una amenaza vital, pasaron del nivel 3 al 2. El 1 es sinónimo de guerra. Mientras, la inteligencia militar surcoreana afirma que Corea del Norte está dispuesto a realizar disparos que podrían producirse en torno al 15 de abril, día del nacimiento del fundador de ese país, Kim Il-sung, muerto en 1994. Miles de personas provenientes de 30 estados de Estados Unidos van a participar esta tarde en una mega marcha y manifestación frente al Capitolio en Washington para demandar una reforma migratoria integral. Por otro lado, demócratas y republicanos acordaron ampliar las verificaciones de antecedentes judiciales y exámenes psiquiátricos para compradores de armas comerciales de acuerdo a una medida promovida por el presidente Obama para controlar la compra-venta de armas. Música Música Música